Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Daggerfall. Vamos a dar, bueno, algunas noticias de lo que estamos o de lo que estoy haciendo en el juego. Bueno, tengo, por así decirlo, malas noticias. ¿Por qué? Vamos a cargar la partida y más o menos de ahí les empiezo a explicar. Recordemos que hay muchas veces que cada misión nos mandan una carta con un límite de tiempo determinado para poder encontrarnos con cierta persona para que nos dé una misión, una quest para poder terminar de hacer el juego. El tema es que esa carta nunca me llegó. Estoy en Sentinel, tengo que andar pululando por Sentinel luego de entregar una pintura, que es una de las primeras misiones. Y como yo después de entregar la pintura no anduve por Sentinel la carta, nunca me llegó. Pero ahora que me vengo a Sentinel para poder, bueno, recibir esa carta, bueno, nunca la recibo. Ya hace como 50 días que ando por acá y nunca recibo la carta. Así que bueno, esto es un bug o la carta llegó y yo la verdad no me di cuenta de nada. Miren el avance que tenemos. Ya todo daédrico, prácticamente somos invulnerables porque también tengo muchos ítems mágicos que reflejan magia, absorben magia, tenemos muy altas las stats. Pueden ver acá, miren, la restauración, la arquería, todo esto altísimo. He entrenado bastante todas las habilidades en muy poco tiempo. Pero bueno, la verdad es una lástima porque podríamos haber terminado el juego normalmente, pero bueno, a causa de, repito, no sé si son bugs o quizás alguna distracción, que no creo porque enseguida que yo recibo las cartas me tiro de cabeza la misión porque sé que la podemos perder a la hora de dejar la tirada y no cumplir con el límite del tiempo. Así que bueno, no sé. Obviamente no te habrás, no tengo ganas de volver a empezar a jugar Daggerfall nuevamente, ya es como la quinta vez que lo empiezo, por diversos motivos o porque primero el formateo, luego porque la partida no me gustó y ahora esta partida que venía bien, la verdad que bueno, perdimos la oportunidad de hacer eso. Las cartas que tenía usadas las tiré todas porque no se podían usar, me quedaron solamente estas, que son las del principio, que todavía están como, así decirlo, activas. Esta carta que nos da pistas sobre el tótem del Numidium y después nada más. La verdad estoy con el sabor amargo de no poder terminarlo, por así decirlo, al juego, pero podríamos decir que ya está terminado. Me quedan solamente tres misiones. Me queda la de la fortaleza de los cuchillas, me queda hablar con Lissandus y me quedan dos más. Creo que una es visitar a no sé quién y la última que es el plano ese donde tenemos que recoger una gema verde y esa gema ponerla en un lugar para poder así darle el descanso al emperador. Pero bueno, sí, una lástima la verdad. Aunque sea, podríamos hacer un leve remate de lo que es el juego, que como hemos visto en todas las series, es excelente, es espectacular, ya en detalles. Yo en el gameplay no he entrado en detalles como quizás los gremios de bruja, los gremios de vampiros. Hay miles de cosas más, como los gremios de la hermana de oscura de asesinos, los de los ladrones, gremios de luchadores, miles de cosas más que bueno, no he podido mostrar por dos cosas. Falta de computadora y obviamente este tema que me cortó la saga, por así decirlo, a la mitad. En lo que es tema misiones, hemos terminado, por así decirlo. Repito, cuatro misiones no es nada. Queda el sabor amargo de no terminarlo, pero bueno, lamentablemente queda así. Así que bueno, después de este vamos a pasar con Morrowind. Primero obviamente voy a jugarlo yo solo para más o menos familiarizarme y no andar perdido en el juego. Bueno, porque obviamente empezar un juego sin saber ni siquiera saber dónde estamos es bastante arriesgado. Sería un gameplay más que una guía, por así decirlo. Bueno, repito, acá termina la serie, entre comillas, porque yo voy a seguir jugando Daggerfall, pero ya para mí, no voy a andar corriendo tras las misiones. Más o menos vemos dónde quedamos. Bastante bien los stats, la armadura y todo lo demás espectacularmente bien. Bueno, el nivel, nivel 20 pueden ver. Así que quedamos bastante bien. Así que bueno gente, yo la verdad al juego le pondría un 10, excelente. Vamos a seguir con Morrowind, vuelvo a repetir. Y Arena, no sé si lo voy a hacer. Bueno, no, no lo voy a hacer porque la verdad la jugabilidad no es muy buena. La verdad no soy muy paciente para los juegos así. Así que bueno, los veo entonces con la nueva PC, no sé dentro de cuánto, con la saga Morrowind. Obviamente las demás sagas se van a seguir subiendo, limitado por la computadora, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para poder seguir subiendo videos de los juegos que estoy subiendo. Nada más gente, yo los dejo por acá. La verdad una lástima, se podría decir que es un pseudo final de Daggerfall, aunque si yo llego en mi partida de un jugador a la misión donde estoy y me llega la carta, obviamente voy a retomar la grabación, pero por ahora no voy a subir más Daggerfall, hasta que esa carta me llegue, jugando yo personalmente, que no voy a darle mucha bolilla, pero lo voy a jugar. O hasta que bueno, me cerciore de que es un bug, porque la verdad la carta no recuerdo que me haya llegado. Y repito, si me llega la carta, yo me tiro de cabeza, yo voy enseguida hacia la misión para obviamente no perder el límite de tiempo. Si consigo alguna manera de obviamente hackear el Sabegame, que yo sé el ID de la misión, la voy a poder hacer, por así decirlo, hackeando el archivo. Si no, bueno, lo que les dije antes. Gente, nos vemos en los próximos gameplays del canal. Aquellos que siguen la saga Elder Scrolls, nos vemos en Morrowind en un poco de tiempo. Y nada más gente, muchas gracias por seguir, denle like y suscribirse. Gracias. Chau chau.